Me da dos lonches de huachuche, seis taquitos con piso, una chimichanga doble queso y una torta. Ah, y un refresco light. Es que quiero adelgazar. Es que quiero adelgazar. No lo entiendo, no entiendo por qué se me quedan viendo raros. Porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño. En mi casa o en el restaurante, también en posolería. Siempre que llego a cenar, como extraño a mi me miran. Está por la dieta que yo llevo. Será que yo cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura. Yo me tengo que cuidar. Sé que la gente come gusto. Y mucha gente no se quita. Sé que si no me sacrifico, voy a poder adelgazar. ¿Quiénes son? No entiendo, no entiendo por qué se me quedan viendo raros. Porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño. En mi casa o en el restaurante, también en posolería. Siempre que llego a cenar, como extraño a mi me miran. Está por la dieta que yo llevo. Será que yo cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura. Siempre que tengo que cuidar. Sé que la gente come gusto. Y mucha gente no se cuida. Sé que si no me sacrifico, voy a poder adelgazar. Es que quiero adelgazar. Ándale, dorito. Régale, régale. Mueve la pasita. Mueve la pasita. ¡Oye, oye, oye! Está por la dieta que yo llevo. Será que yo cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura. Eso me tengo que cuidar. Sé que la gente come gusto. Y mucha gente no se cuida. Eso si no me sacrifico, voy a poder adelgazar. Se va por la dieta que yo llevo. Será que yo cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura. Eso me tengo que cuidar. Sé que la gente come gusto. Y mucha gente no se cuida. Eso si no me sacrifico, voy a poder adelgazar. Yo no lo que quiero. ¡Suscríbete! Gracias.